¿Qué es el dictamen que hemos consensado? ¿Qué es el dictamen que hemos consensado? También para ilustrar la asamblea, ¿qué es la displasia de la cadera? La cadera es una dislocación de la articulación de la cadera que está presente al nacer O sea, ¿esto qué es? La cadera está conformada por una bola y un receptáculo articular La bola llamada cabeza del fémur, del hueso largo de la pierna Conforma la parte superior de este hueso del muslo Y el receptáculo, el acetábulo, se forma en el hueso de la pelvis En algunos recién nacidos este receptáculo está demasiado superficial Y la bola, o sea, la cabeza del fémur, del hueso largo Puede salirse ya sea parcial o completamente Una o ambas caderas pueden estar comprometidas Y ese es el tema, espero que me haya explicado Para que se entienda En el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 64 De la Ley General de Salud Que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudio Legislativo Ponemos a su consideración Tiene como propósito establecer en las disposiciones que regulan La protección materno-infantil y la promoción de la salud materna El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia En el desarrollo de la cadera A través del examen clínico En la primera semana del nacimiento En el primer mes de edad Y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad Así como la toma de ultrasonido De cadera o radiografía anteroposterior de la pelvis Entre el primero y el cuarto mes de vida Además de disponer que en la organización y operación De los servicios de salud Destinados a la atención materno-infantil Las autoridades sanitarias competentes Establecerán acciones de diagnóstico y atención temprana De la displasia en el desarrollo de la cadera Durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años La displasia en el desarrollo de la cadera Antes conocida como la luxación congénita de la cadera Es una enfermedad, como decíamos Que comprende anormalidades anatómicas Que afectan el desarrollo de la cadera Durante los periodos embriológico, fetal e infantil Entre los factores de riesgo de esta enfermedad Se encuentran la historia o antecedentes familiares Que incrementan el riesgo de padecerla en un 10 a 25 por ciento Ser mujer, ya que es de tres a ocho veces más frecuente en mujeres Que en los hombres Que exista presentación pélvica al nacimiento Ustedes durante el embarazo, el parto, el trabajo de parto Una fuerte asociación con otras anormalidades musculoesqueléticas Y el hábito de envolver al recién nacido De manera apretada con las extremidades inferiores juntas En México se estima que hasta el 2 por ciento de la población Puede llegar a aparecer luxación congénita de cadera Existe un promedio de 1.5 por cada mil recién nacidos Que tienen luxación de cadera Que es la más grave de las displasias de cadera Se estima que cuatro de cada mil nacimientos en México Presentan alteraciones de cadera Lo que se traduce en 480 mil mexicanos Con este padecimiento Considerando el último censo nacional del INEGI A ello se suma que De acuerdo con las proyecciones Del Consejo Nacional de Población Se espera Que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños Durante el periodo 2013 a 2023 De los cuales Al menos 96 mil 777 Presentarán este grave padecimiento Las pocas posibilidades de detección y atención oportuna Se reducen aún más Si consideramos las condiciones precarias De la mayoría de la población Sobre todo aquellas que se encuentran en zonas rurales Y de alta marginación Donde los padres no pueden acceder fácilmente A un ultrasonido o una radiografía Para detectar el padecimiento Y evitar sus secuelas La artrosis y la destrucción de la articulación Haciendo de las personas con este padecimiento Un grupo vulnerable Por las diversas formas de discriminación Que llegan a padecer El dictamen de las Comisiones Unidas de Salud Y Estudios Legislativos Que proponemos Y ponemos a su consideración Pretende dar Un paso más En el tema de prevención En la salud materno infantil Reformando la Ley General de Salud Para integrar El examen clínico periódico Y la toma de ultrasonido Y radiografía Para la detección oportuna Del padecimiento De manera que Se constituyan En una política pública De los servicios de salud Accesible A todos Y a toda la población Asimismo Se contempla Que en la organización Y operación De los servicios de salud Las autoridades sanitarias Establecerán acciones De diagnóstico Y atención temprana De la displasia En el desarrollo de cadera Durante el crecimiento Y desarrollo De los menores De cinco años Por lo anteriormente expuesto Los integrantes De las Comisiones Unidas De Salud Y de Estudios Legislativos Solicitamos Su voto A favor De este dictamen Y principalmente A favor De la salud De la infancia Muchas gracias Por su atención Es cuanto Senadora Presidente Gracias Senador ¡Gracias!